¡Suscríbete al canal! Cinco miembros de este canal, cinco miembros activos que tenemos ya en nuestro canal, muchas gracias muchachos, que Dios los bendiga hasta allá donde se encuentren, para ustedes, sus familias y sus seres queridos también, mi cariño y mi agradecimiento por siempre. Bueno, pues hoy en este día estamos nuevamente aquí en la parcela de Don Lino Pelayo Murillo y pues este, con un poco de tristeza y también no sé por qué me daba un poco de vergüenza mostrarles, mostrarles este, cómo va la segunda siembra, estaba indeciso entre compartirles este video o no, pero pues tenemos que ser francos, tenemos que no ocultarles nada, ¿verdad? De este, pues debemos ser sinceros y así como este, les compartimos las cosas buenas, pues también tenemos que compartirles algunas cosas que nos fallan o algunas tristezas. Como ustedes que ya saben, los que han estado al pendiente de todos los cultivos que hemos estado sembrando, bueno pues cosechamos el frijol azufrado reina y este, el día 3, el 3 de marzo, el 3 de este mes, Hicimos los trabajos y sembramos un segundo cultivo después del frijol, en el cual podemos ver cuántas plantitas nacidas hay de las semillas que tiran las trilladoras. Ahí están las plantitas de frijol, muy, pero muy bonitas que van, ¿verdad? Y de sorgo, de sorgo no vemos nada, a pesar de que ya son 13, 12 días, perdón, ya son 12 días de que sembramos y de sorgo no hay muestras. Entonces, algunas que han nacido están así, pero ahí vemos, ahí vemos que no, no está pareja, el nacimiento no está parejo. Entonces, pues todos estos días que he estado viniendo, vengo y veo y pues me llena de tristeza ver que no sirvió esta siembra. No embalde el empeño y las ganas que le pusimos, tuvimos un error que, pues este, en realidad todos se le echamos la culpa al tractor, al sembrador, que haya dejado muy, pero muy sepultada la semilla y que no hayan tenido mucho la fuerza para sobresalir. Esa es la principal sospecha que tenemos, de que sea muy baja la, la germinación. Este, y pues sí, que me da tristeza, ¿verdad? No por lo que hayamos invertido, sino por no ver los resultados. No ver los resultados que queríamos. Que así deberían de estar todas las plantitas, como esta. Así deberían de estar, o un poquito más grandes. Y los surcos deberían estar chorraditos. Tenemos muy buena humedad, como pudimos constatar. La humedad no fue el problema. La semilla, pues ya vimos que hay, si hay germinación. Entonces, el único problema que se me ocurre, que se me antoja, es que haya quedado demasiado enterrada la semilla. Y algunas no les han alcanzado las energías para emerger. Y pues sí que han dado triste, agüitadón. No les vamos a echar mentiras, como dije al principio. Tenemos que platicarles todo. Así debería de estar nacido todo, miren. Así como ven aquí. Deberían verse ya los surquitos parejos. Así debería de verse toda la tierra. Todos los surcos, igual que estos. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, pues que ya, como les mostré. Dos o tres matas nacidas. Y muchos, muchos, este, espacios vacíos. Como podemos constatar aquí. Y es una tristeza, porque fueron cuatro mil pesos de los dos costalitos de semilla. Y fueron tres mil pesos el costo de la sembrada y fertilizada. Ya son siete. Más tres mil pesos del fertilizante. Este, el fertilizante que se le aplicaron. Ahí mismo en la sembradora. Bueno, pues ya son cuatro más tres, siete. Más tres son diez. Diez mil pesos tirados. Por un mal trabajo. Diez mil pesos tirados. Por un mal trabajo que se hizo. El día que andaba sembrando el tractorcito. Les hice la observación de que. Hacía los surcos un poco chuecos. Porque llevaba mucho peso atrás. Y no traía contrapesos. En la punta del tractor. Entonces. Iba muy levantadito. Estaba pesada la sembradora. Yo pienso que eso fue lo que pasó. Para que quedara demasiado sepultada la semilla. Y. Pues no lograra germinar. Toda parejita. Como debería de haber sido. Aquí vemos. Aquí vemos. Este. Ahí están esas matitas. Y en este pedazo no hay nada. Hasta acá hay otras pequeñitas. En cambio el frijol. Miren. Eso sí. Frijol. Vamos a tener ejotes. Pero. Pues yo quería que se viera todo esto. Los surcos bonitos. De sorgo. Pues una falla. Una falla muy durísima. En la cual se pierden. Pues la inversión. Ya no va a dar los resultados que queríamos en el cultivo. La siembra. Aunque llegara a nacer. Aunque llegara a nacer. Todo eso que está enterrado. Esa semilla. De todas maneras. No va a alcanzar. A. A cumplir su función. De producción. Por la tardanza. Por la falta del crecimiento parejo. Entonces. Pues es. Esta siembra. Este cultivo. Es seguro que no va a servir. Ese problema. Tenemos hoy. Aquí en la parcela de Don Lino. Y. Pues que mal les fue. Que mal les fue. A los frijoleros. Este año. A $16. Les querían pagar el frijol Marcela. De haber estado a $25. El año pasado. El frijol azufrado. El frijol azufrado. El frijol azufrado. De cualquier variedad. No tuvo precio. Los compradores. Estuvieron llevándose el frijol. Pinto. Saltillo. Fiado. A $20. A $21. Y todavía hay algunos productores. A los que no les han pagado. La cosecha que se llevaron. Con los tres días de llovizna. Y de lluvia que hubo. Muchos frijolares. Que estaban arrancados. Se mancharon. Y. Algunas semillas. Empezaron a germinar. Dentro de las vainas. Empezaron a germinar. Cuando esos frijolares. Se trillaban. Aparte de la basura. Aparte de los quebrados. Les salían. Esas semillas germinadas. Y ese. Está siendo el problema. A la hora de entregarlo. En las bodegas de Segalmec. Porque. En las bodegas de Segalmec. Pues lo quieren limpio. Y ahí. Salen los quebrados. Salen. Las basuras. Salen. Los germinados. Y para vida. De poder entregarlo. Tienen que llevarlos. A cribar. Con los áreas. Que tienen una cribadora ahí. Y a cuánto creen. Que les cobran la tonelada. Por cribar una tonelada. Les están cobrando. Mil ochocientos pesos. Y a los gastos. Si en la bodega. Te lo van a pagar. A veintiuno. Ya gastaste en el flete. En la encostalada. En la cargada. En la cargada. Y. Aparte. Tienes que ir. A cribarlo. Cuántos son. Todos esos gastos. Mil ochocientos. Más el flete. Más la encostalada. Más la cargada. Más la cargada. Pues que viene siendo como. Como unos tres mil pesos. Dos mil quinientos. O tres mil pesos. Si te lo van a pagar a veintiuno. Menos tres mil. Te quedan dieciocho. Dieciocho mil pesos. El frijol. Bueno. En la bodega. Reciben cualquier variedad. Pero. Ese es el problema. Pues. Yo. A pesar de que. Mi frijol. No estaba arrancado. Frijol azufrado. Reina. A pesar de que. No estaba arrancado. Este. Después que lo arrancamos. Y lo trillamos. También aún así. Me salieron unas semillas germinadas. Y. Aunque lo estamos limpiando. Estamos limpiando el frijol. Pues si. Este. Salimos afectados. Por ese lado. Frijol germinado. Un poquito de quebrado. Un poquito de basura. Entonces. Este año. Sí que ha sido. Muy malo. Para los agricultores. Aparte de que. No dio. En la mayoría. De. De. De las siembras. En la mayoría de las tierras. No dio lo que debería de haber dado. Normalmente. Algunos pobres campesinos. Levantaron 800 kilos. De una hectárea. Que no les da. Ni para pagar los gastos. Porque yo saqué. Este. Un aproximado. De 20 mil pesos. Por hectárea. 20 mil pesos. Gastados. Por hectárea. En rastreadas. En. Siembras. Semillas. Foliares. Aplicaciones. Es más o menos. Lo que. Lo que saqué. De gastos. 20 mil pesos. Por hectárea. Para que resulte. Que nada más. Te dé. 800 kilos. O sea. Ni una tonelada. De. De 19 mil pesos. Pues ahí ya es pérdida. Para el agricultor. Este. No saca los gastos. No saca. Lo invertido. Entonces. Un. Muy mal año. Para los frijoleros. En nuestra región. No dio. Lo que debían de haber dado. A las tierras. Esos tres días. De lluvia. De llovizna. Que hicieron que. La semilla. Se manchara. Los precios. Malos. Que dieron. Los compradores. Y los gastos. Que aumentaron. Al tener que cribarlo. Para tratar. De entregarlo. Como lo piden. En la bodega. De Segalmet. Bueno. Pues. Las tristezas. Por las que pasamos. Las tristezas. Por las que pasamos. Este es el vivir. Del agricultor. Y el campesino. Cuando no es el tiempo. Cuando no es el clima. Son las plagas. El aumento. En el costo. De los insumos. O los compradores. Que lo quieren regalado. O una falla. Como la que me sucedió a mí. Al sembrar este sorgo. Que quedó mal sembrado. Diez mil pesos tirados. Y. Este. Una cosecha. Que no vamos a levantar. Lo que está mejor. Y más. Más nacido. Es este. Que es el callejón. Que acabamos de. De acondicionar. Es donde se ve más población. De. De sorgo germinado. Y nacido. Esto es lo que. Donde está mejor. Pero ya. En todo. La demás tierra. Ni siquiera un 50%. Me daría con que. Haga un 25% de. De semilla nacida. Un 20. Un 25%. Y pues ya es tarde. Para echarle siembra. Ya es tarde. Para volver a sembrar. Ya no da tiempo. Porque se vienen. Este. Se vienen las aguas. En junio. Y si. Si sembráramos ahorita. Es esperar. Otros 8 días. Para que nazca. Y ya. Tendríamos que andar cosechando. A finales de junio. Cuando están las aguas. Fuertes. Y ya no se puede entrar. Para acá. Ya no se puede entrar. Ni salir. Entonces. Por este año. Ya no se puede más. Lo que nació. Nació. Lo que va a dar. Va a dar. Y ya no hay chanza. Y no debemos. Ni de llorar. Aguántese. Como los hombres. Compadre. Y échele ganas. Para el año que entra. Para el año que entra. Dios dirá. Gracias a todos. Por ver el video. Hasta el final. Muchas gracias. Este. Pues. Gracias. Por sus buenos deseos. Y sus oraciones. Y. Y todo lo que hacen. Por su servidor. Muchas gracias. Nuevamente. A mis cinco miembros. Los cinco miembros. De este canal. Que nos apoyan. Viendo los videos. Y apoyándonos económicamente. Muchas. Muchas gracias. Amigo. José Pelayo. El cantor de Quimichis. Gracias a todos. Por ver el video. Hasta el final. Denle dedito arriba. Compartan. Comenten. Suscríbanse. Y toquen la campanita. De las notificaciones. Para que les llegue un aviso. Cada que suba un nuevo video. Hasta luego. José Pelayo. El cantor de Quimichis. Arriba. Quimichis Nayarit. Arriba. Sí señor. El cantor de Quimichis. El cantor de Quimichis.